amigos amigas cómo están quería hablar sobre la cuestión de epa colombia al principio todo mucha risa divertido excelente epa colombia rico 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 excelente bien se hizo viral todos lo sabemos pero la cuestión que le está ocurriendo ahorita créanme no sé por qué tengo tanta empatía con ella pero me parte el alma me parte el corazón me da tristeza y hasta ganas de llorar no en la garganta no soy seguidor de ella para nada bueno la cuestión es que ustedes no saben que si va a ir presa va a ir a la cárcel o sea es que eso no es nomás y las cárceles de colombia son complicadísimas son mejor dicho uno a veces la gente se la da de mala haciendo aquel mal que esto y que lo otro y dándoselo de malos y que matoncitos y que amenazas de muerte y que esto y que lo otro y que creyendo que la fuerza está en los puños la fuerza está aquí yo opino que a esta muchacha hay que darles carmiento pero no tanto pero no tanto porque la familia de ella pobrecita yo me puedo poner en lugar de ella o sea eso debe ser una situación complicada yo creo que ella sentió que el alma se le iba en dos tres cuatro partes porque suele ser espantoso que le dictaminen a una situación de esas es lo peor más sin embargo pues lo lo tangible que es el hecho de que pues todo se lo toma broma que esto y risa risa ta 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 es que como cuando uno está en el colegio y falta respeto y esto y que es y que hasta que tan expulsión o si no suspendió suspensión suspensión de día demás o castigos severos en el colegio no se acuerda cuando era estudiante y uno a caramba que complicada la situación y ahorita ella debe sentir que mejor dicho siente que la tierra se la traga eso yo yo opino que el castigo debería ser menos severo si hay que ponerla de pronto no sé labores sociales y demás ponerla a reparar los vidrios tratar de que restaure lo que más se pueda que trabaje varios días ayudando a reparar todo lo que ha sido el incidente en colombia y demás eso estaría muy bien pero creo que lo otro es demasiado exagerado y les voy a decir por qué porque considero que esta persona no entiende la magnitud de las cosas que suceden de la realidad de las cosas o sea hace un vídeo diciendo voy a hacer esto por esto y esto y lo otro y no tener la comprensión de la magnitud tan grande en el problema que se está metiendo es que las evidencias están claras tienen los vídeos para comprobar que está cometiendo delitos a su vandalismo y demás no es como que uno diga y estamos especulando no que vamos a especular el vídeo está hecho y demás y hay formas para denunciar y para dictaminar y demás bueno la primera vez creo que también la jueza de en cierta manera no quería tampoco hacer tan influyente en su castigo porque obviamente es que esto es delicado eso no es así nomás la tomó así nomás váyase el pequeño susto pero ahora la gente quiere justicia por decirlo de alguna manera entonces yo opino que es demasiado le voy a explicar por qué ahora sí pienso que esta persona tiene problemas mentales pienso que esta persona es estúpida pienso que esta persona no tiene un coeficiente intelectual una lógica una coherencia no tiene un nivel mental psíquico etcétera etcétera ni espiritual tendrá entonces yo creo que adjudicar ciertas cosas a una persona como esta yo opino que debería tratarse más bien como una persona con discapacidades mentales bueno algún centro psiquiátrico alguna especie de atención psicológica o que se le ponga un castigo inferior debido a que es una persona que tiene problemas porque eso no es normal ya no sé si de pronto será influencia de la fama los seguidores que tiene que llegan a trastornar a algunos youtubers eso sí no se puede negar algunos la fama los transforma la humildad siempre debe estar presente en la mente de todos pero esta muchacha de una más fama como haciendo actos vandálicos creyendo que se iba a salir de sí demás está taito juego y jajaja pero ahora vean las condiciones son diferentes se me hace durísimo pero durísimo por eso y está los papás por eso y está la familia de verdad de verdad yo me pongo yo me pongo en el lugar de ellos y yo tengo una prima que es estúpida china tiene problemillas problemillas con ella mejor dicho preferí irme de la casa por esa situación por no compartir con más esa persona pero son personas que no entienden la gravedad y la magnitud de sus actos llevadas en sus acciones sus palabras y bueno hasta malintencionados sólo mirando en sí mismas creyendo que tienen la razón y bueno el centro del universo y cosas de esas entonces opino que es demasiado castigo opino que es demasiado castigo deberían ponerle un sustico ese es el susto ya magnitud porque presa según la la cuota son bastantes millones de pesos ahí que se tienen que pagar y yo me imagino que incluso siendo youtuber no le va a alcanzar a pagar esa cantidad de dinero tan tan bárbara qué hacen algunos bueno hay formas de que no pagan cárcel y eso es lo peor que le va a poder pasar a ella créame que incluso como hermano colombiano opino que no deberían castigarla tan severamente ya el susto está dado pero sí podría incluso ayudar ella a restaurar los daños y no sé que la pongan a barrer las calles a pintar nuevamente a reconstruir a instalar incluso los vidrios pero que sean de pronto un mes entero dándole aquí para allá para que todo lo que lo que está aconteciendo ahorita en colombia pues se repare a manos de ella y de muchas más personas que quieran hacer su labor social por voluntad y demás y a ella como castigo se le puede imponer eso es mi opinión mi pensamiento me parece triste que todo llegara hasta allá se le salió de las manos yo sí sabía que eso no iba a ser así nomás yo pues cuando vi eso pues como todos no indignación porque están destruyendo el patrimonio dice la cuestión de ella es que aquel estado que esto y que lo otro si nosotros hacemos el estado nosotros es el dinero del colombiano el que se debe retribuido cuando se cuando se construyen todas estas todos estos medios de transporte y toda esta cuestión o sea eso no viene por del estado porque si eso es el bolsillo del colombiano o sea eso está destruyendo su propia casa su propio hogar y bueno a quien le toca restaurarlo al colombiano a quien más al ciudadano le toca invertir nuevamente el estado no va a sacar ningún peso del del ciudadano de los impuestos es como atacar su propia casa es como tirarle piedras al tejado entonces delicado pero se me hace muy triste que que hasta allí que hasta allí llegará el escarmiento la lección la dura prueba que le va a tocar a esta muchacha opino y ojalá que la consideren una patología mental psicológica tiene sus problemitas y ojalá lo vean por ese lado y que le disculpen a ella ese comportamiento tan irracional descomunal desenfrenado etcétera etcétera vandálico es parte de la juventud ella es una muchacha que parece que tuviera 14 años tiene 20 y pico pero la mentalidad de ella de 13 14 es una mongola completa entonces más bien tomarlo por ese lado y bajarle bajarle un poquito el peso y el castigo porque cargo de conciencia no lo va a ver porque es una persona que no puede entender en la magnitud de sus actos eso es lo que yo pienso y ojalá pues todo se vaya mejorando oyeron ha